Hola mundistas y bienvenidos al último vídeo de este canal, mi nombre es Carla por si es que no me conocen y hoy les voy a estar contando por qué decidí dejar este canal y empezar al Top Plot Twist. Desde hace meses que no subo nada a este canal y desde hace aún más tiempo que vengo siendo bastante inconstante por lo que puede que esta noticia no les sorprenda en lo más mínimo. Aún así no voy a decirles que dejar mi mundo está en tus páginas fue una decisión sencilla porque no. Desde 2012 cuando empecé a escribir en mi blog es que genero contenido bajo ese nombre por lo que mi mundo está en tus páginas siempre va a formar una parte muy importante de mi vida. Aún así pasaron cosas y es momento de avanzar. Desde hace ya más de un año que me vengo sintiendo bastante desmotivada, mi ritmo de lectura había caído un montón y eso hacía que no tuviera ganas de grabar vídeos. No tenía material para hacerlo, no al ritmo que a mí me hubiera gustado. Imagínense que me pusiera a grabar dos vídeos por semana leyendo solo dos o tres libros por mes. Sería completamente imposible, a menos que me pusiera a repetir los mismos títulos todo el tiempo, lo cual tampoco está bueno. Así que nada, mi ritmo de lectura cayó mucho por muchos motivos, pero sobre todo por la facultad, pero no me quiero detener mucho en ese tema. La cuestión acá es que empecé a plantearme subir otro tipo de contenido a este canal, sobre todo contenido relacionado con el anime. Que de hecho llegué a hacerlo, hay un par de vídeos en mi canal en los que estoy hablando de anime, pero después me empezaba a sentir culpable porque yo siempre quise mantener este canal como un espacio dedicado sobre todo a los libros, sobre todo a la literatura. Entonces ver que estaba subiendo otro tipo de contenido me generaba un poquito de ansiedad. Así que nada, empezaba, subía tres vídeos súper motivada, después lo dejaba por esto que les cuento y así, se hacía como una especie de círculo vicioso que nunca terminaba. Esto nos lleva a una de mis múltiples crisis con respecto a qué hacer con YouTube, ya que es algo que realmente disfrutaba. Hay que tener en cuenta que yo soy una persona muy poco constante. De hecho, cuando empecé a escribir en mi blog allá por 2012, pensé que el impulso me iba a durar unos tres meses y después se me iba a pasar. Pero no, me duró años. Ahí está la prueba. ¿Qué más prueba necesitan para ver que realmente lo disfrutaba? Y es que eso en los últimos años no estuvo pasando. Bueno, que en una de esas múltiples crisis que tuve estaba volviendo de la facultad con mi mejor amiga y nos habíamos puesto a hablar de las cosas que podía hacer como para devolverme la motivación. Esa conversación derivó en lo genial que sería hacer vídeos juntas, vídeos que en un principio íbamos a subir a este canal. ¿Por qué entonces no hicimos eso y en cambio decidimos crear un nuevo canal? Por varios motivos, de los cuales destaco dos. El primero es que la audiencia que tengo en este canal puede considerarse audiencia muerta debido a lo ausente que estuve. Y esto a nivel estadísticas, para volver a empezar, no sé si está muy bueno. Y el segundo motivo es que quiero mantener este canal tal cual está. No quiero poner vídeos en privado, quiero que se mantenga como un canal dedicado sobre toda la literatura. Básicamente no quiero perder mi mundo está en tus páginas en ningún sentido. Yo lo empecé y yo lo voy a terminar. Así que nada, después de seguir hablándolo durante meses surgió la idea de crear Alto Plot Twist, un canal de YouTube dedicado desde el inicio a anime, manga, doramas y libros, donde el eje central igualmente van a seguir siendo los libros, ya que me van a tener una vez por semana a mí sola haciendo lo mismo que hacía en este canal, donde la única diferencia real va a ser el nombre. Por lo que si quieren seguir escuchándome hablar de libros y ahora de otras fricadas más, pueden ir a suscribirse a mi nuevo canal, el cual les voy a estar dejando en la i y también en la cajita de la descripción. A todo esto puede que al principio nos tengan que tener un poquito de paciencia, porque mi amiga nunca grabó vídeos y yo nunca grabé con nadie, así que sí, al principio puede que nos cueste un poquito, pero vamos a poner todo de nosotras para seguir mejorando. Pero eso no es todo en este vídeo de despedida, porque ¿se acuerdan del Between Books Club? Volvió, en forma de cuenta de Instagram. Sí chicos, con Eve nos pusimos de acuerdo para empezar un nuevo club de lectura, pero esta vez también agregamos doramas a la ecuación. Vamos a estar viendo un drama y leyendo un libro al mes, que vamos a poner en votación y se va a discutir como hacíamos con el Between Books Club, solo que ahora va a ser todo, todo en Instagram. Así que si quieren ver de qué se trata y de paso sumarse, les voy a estar dejando todos los links en la cajita de la descripción. Pero para que ya lo vayan sabiendo, en enero vamos a estar leyendo Wolfsong y viendo My First First Love. Ahora sí creo que no tengo nada más para decir más que gracias. Gracias por acompañarme tantos años en este canal y realmente espero que me acompañen en este nuevo proyecto que va a ser una especie de Mi Mundo Está En Tus Páginas Potenciado. Sin nada más que aclarar, les mando un beso enorme y nos vemos en Alto Plot Twist. Adiós.